¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Primeras impresiones de este partido y felicidades por la victoria. Bueno, muy contento, salió un partido como lo habíamos preparado. Viajó y me fregó hace unos dubletos de match. Y esa es la cosa más importante que se fue dando el partido como lo esperamos. Y como viajó y me pregó hace un partido como lo esperamos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Esperamos que sea un primer tipo en Europa. Uno siempre espera. Muchos son ejerlo que decidan. Tres uno se espera por un momento que se presta muy bien. Pero futbolistas y grados decidan si están. ¿Cuál es el problema? 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 Siempre, todos los días hay que mejorar y hay que tratar de... Porque si uno se queda esperando al partido que ganaste, quizás el pronocho te sale mal. El campeonato está recién empezando y tenemos que tener los pesos de la tierra. El campeonato se atropece y tenemos que tener la regata en la tierra. En el final de la semana hablaste que el tiempo de trabajo es suficiente. Habéis dicho que el tiempo fue a nuestro favor está respondiendo por lo que estamos haciendo ahora mismo. Yo creo que sí, muy feliz, muy contento de la camiseta, de los jugadores con el emblema. Quiero que se ganen o se pierdan, el sacrificio no se negocia. Quiero que le agujemos y le agujemos y le agujemos, y le agujemos a los jugadores de la tierra. ¿Vale a ver el hecho de que los jugadores de los jugadores de los jugadores están sacando muchas amarillas y que puede ser un error a lo largo del campeonato? Y del modo que jugamos, con la agresividad que jugamos muchas veces, sucede eso. Se agresa cuando nuestro partido se va a jugar, pero por cierto, no esperamos que el campeonato sea el campeonato. Tiene dos tésimos en el jugador de CSK, el campeón de los jugadores de la última semana. ¿Qué es el jugador de los jugadores de los jugadores? Nos esperan dos partidos muy difíciles, habéis preparado un poco, sabéis cómo vamos a jugar junto a ellos, habéis preparado los partidos. Todavía no los vimos, pero son los partidos más lindos de jugar con equipos importantes. Hoy estamos muy bien, pero estamos en el nuevo campeonato de Gras. Uno siempre espera jugar esos partidos porque seguramente... El entrenador espera jugar estos partidos, porque... La motivación es solo jugar con ellos. El entrenador es solo jugar con los partidos. ¿Cómo se puede ayudar a los jugadores a los jugadores? Es un trabajo que se hace en la semana dentro del campo. ¿Cómo puedes conectar esa energía a los jugadores para que les juguen también? Es un trabajo que se hace en la semana dentro del campo y en el vestuario. Es un trabajo que se hace en la semana dentro del campo y en el vestuario. Es un trabajo que hacemos toda la semana. Es para motivar nuestros jugadores. Y para que se empiezan a las jugadoras. Es una tradición que se siente en la época, cuando lo bebiste vino con el entrenador. O sea, hay un poco más activo de tu lado con los jugadores, lo que te preocupa mucho por el jugador y por lo que lo hiciste. Después del partido contra Éter estuviste viviendo un paso de vida con el entrenador de Éter. Vamos a ver algunas otras veces con algún otro entrenador que haga esas cosas. Seguramente, porque para mí el fútbol es vida y no hay que cambiar. La amistad está más allá del resultado. Seguramente, puede vivir porque el fútbol es fútbol y el fútbol es más importante. Ahora que veamos que los cristianos de entrenamiento lo que hagan mucho tiempo. Lo que hagan mucho tiempo. Por primera vez, vemos que unos hinchas dan tanto amor a un entrenador extranjero. ¿Qué le parece? Emocionante. No hablar la lengua es muy difícil. No me truco ni modo de hablar el idioma. Trato de comunicar con mi sonrisa y con el afecto que yo tengo que vivir. Deja que me comunicaría para la familia. Y me presentaré la confianza. Especemos muchos de estos países. No se nada. y no sé ni siquiera, como ahora es bienvenido ahora y se aportó a lo que te digo. Y a lo que no me gustó, no me gustó, no me gustó, no me gustó.